Hola, mi nombre es Diego Paneso, soy cocinero y soy empresario de restaurantes. Me encantaría que en Pereira pudiéramos tener una política seria y consistente de empleo, en la que pudiéramos capacitar todos los días más personas en áreas técnicas, que pudiéramos acceder a empleos y a personal más capacitado, para poder prepararnos para los retos que nos vienen como ciudad, para poder enfrentar las demandas internacionales que se vienen en el tema del turismo, y para que nosotros los empresarios podamos crecer de una manera más acelerada, teniendo mano de obra más calificada y mejor capacitada. Por eso, yo creo en el cambio y voy a votar por Jaime Duque al Consejo, L10 al Consejo, el cambio nos espera. L10 en el tarjetón, Jaime Duque es mi concejal.